Bienvenidos al canal MMF Tutoriales. Os saluda vuestro amigo MetalMrForever. Hoy aprenderemos a compartir los datos móviles de nuestro smartphone con un equipo portátil, ya que nuestra necesidad laboral o personal de estar hiperconectados en cualquier lugar o a cualquier hora nos lo hace necesario e incluso encontraremos ventajas de este tipo de conexión, ya que cifraremos la seguridad de nuestra conexión a diferencia de redes wifi públicas o en abierta. Bueno, ya sabéis como siempre, si estáis interesados, ¡a acompañarme! El tutorial lo dividiré en dos secciones. Una sección para la configuración de un punto de acceso inalámbrico y otra para una conexión de datos móviles mediante un cable USB. Ahora empezaremos configurando nuestra red móvil inalámbrica accediendo a nuestro smartphone y yendo a los ajustes. En los ajustes nos vamos a dirigir a punto de acceso. En punto de acceso podemos dar a compartir red móvil y ya la tendremos abierta. Pero vamos a los ajustes para cifrar nuestra seguridad. Podremos cambiarle el nombre a nuestra red para poder identificarla pulsando sobre ella. Podremos ponerle el que quisiéramos. Luego iremos a seguridad y vamos a pulsar sobre WPA2-PSK. Y también podremos configurar nuestra contraseña. Cuanto más robusta, mejor. Y la primera vez que accediéramos a nuestra red móvil nos pediría la contraseña. Una vez tengamos configurada nuestra red de acceso inalámbrico, no necesitaremos entrar desde los ajustes. Podremos ir desde el área de notificaciones yendo a las herramientas y pulsando sobre punto de acceso. Pero debéis de tener en cuenta que cada vez que pulséis sobre punto de acceso desconfiguraréis o desactivaréis la wifi. Es importante que este detalle lo tengáis en cuenta. Y como ejemplo quiero mostraros que en el portátil os tiene que aparecer en la sección de las redes wifi, os tiene que aparecer el nombre de la red que acabáis de configurar. En mi caso es esta que veis aquí, Meizu. El protocolo es el mismo. Os pulmáis sobre ella. Si queréis que se conecte automáticamente siempre. Dejáis pulsada esa palomita y le dais a conectar. Ahora estará haciendo unas comprobaciones y acto seguido os pedirá la contraseña que hemos introducido para cifrar nuestra red. Entonces aquí la ponéis, la escribís y le damos en siguiente. Y ahora nos pedirá si queremos que nos detecten otros dispositivos. Yo le suelo decir que no. Comprobará el estado de la red. Y automáticamente ya estáis conectados. Como podéis ver, conectado, seguro. Ahora vamos a configurar los datos móviles a través de un cable USB. Pero debemos de tener en cuenta unos cuantos aspectos. El primero es que debemos desactivar la carga automática por cable USB para cargar la batería. Eso iremos desde la accesibilidad del smartphone. Y también tendremos que activar el uso compartido de red por USB. Y obviamente tener en cuenta que tenemos que tener un cable USB con nosotros también, que podamos conectar desde el smartphone al micel. Ahora vamos a dirigirnos a nuestro smartphone y vamos a dar en ajustes. Nos vamos a dirigir a punto de acceso para comprobar que no está resaltado usar el uso compartido de red por USB. Vamos a volver hacia atrás y nos vamos a dirigir a almacenamiento y copia de seguridad. Bajaremos hasta conexión USB a PC y pulsaremos sobre dispositivo multimedia. Y volveremos hacia atrás. Nos volveremos a dirigir a punto de acceso. Y vamos a coger nuestro cable USB y lo conectaremos del smartphone al PC. Acto seguido se nos resaltará el uso compartido de red por USB. Y vamos a pulsar sobre el botoncito de activación. Y se nos tiene que conectar la red de nuestro smartphone al PC como podéis ver. Se ha conectado. Ya tenemos la red en el portátil. Y ya para terminar deciros que para quitar la conexión simplemente con que quitéis el cable USB o desactivéis el uso compartido de red por USB pues ya se terminará la conexión. Nada, amigos, espero que este tutorial os haya sido de vuestro grado. Y nada, me despido como siempre de todos vosotros. Hasta el próximo tutorial. Adiós. 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 Adiós.